Si van a entrar por acá ¡A la bestia! ¡No manches! ¡No manches, no mantenemos los ¡No se acabaran pariento! ¡No se acaben por bigger delogén! ¡No está claro, hay sprawlanca! ¡ przejada! ¡ XYXXXXXXX ¡No se acuerda! ¡No se acuerda para! ¡No! ¡Quitos situaciones! ¡Ni! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Méjame los de agua a los peces! ¡Papá con mi! ¡Ah! ¡Ah! Pichama, chido Mucho gente aqui wey, tengo uno de verdad No te lo tiro Simón, ahí está en vivo Está bien Ahí está en vivo, está en vivo En esa casa Ahí está uno Quebrado, quebrado, quebrado Oye Ah, la venta Uy, madre Uy, que la vera Esto no puede la vera Que un chijoto, wey Cuidado Y, en esos dos tribos Este, hay dos separados Amenaza Ah, está ahí arriba ¿Quieres una vez? Vente, 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 apatí dos aquí A la, ahí se carmina No sé uno No sé uno No sé otro No sé uno Está pasando ¿Dónde va la mierda esta? Ya, me rajaron mi madre, wey Dijo, llame No, bueno Era un vato como Ahí viene, ahí viene, ahí viene La puesta de aquí, wey Si, si, cae mal Aquí, va a entrar uno por aquí Vamos Uno está en la escalera No, sí, uno O el otro No se ve El otro está aquí, wey Ahí, a directo Y uno Está en la casa, en el segundo piso de madera de aquí Coordenadas marcadas Coordenadas marcadas Solo es uno Me tienen en la mira No lo maté, no lo maté, no lo maté, no lo maté Ahí va este wey a matar, wey ¡Echo! Tu habilidad contra ... Me está quebrados uno ¡Dijo! ¡Madre! ¡Me robó los Rares, pin! ¡Cabrón! ¡Ay! Ah de en perra me cerra sin guardar Te dije ¡Viva de fuerza de macho! ¡Las lías del tren! ¡Las lías del tren! ¡Las lías del tren! ¿FUK? ¿Oye otro problema? ¡Ahhh! ¡FUK! FUK